Bueno, señores, muy buenas tardes. Primeramente, pues, agradecemos, ¿verdad?, la buena disposición del nuevo gobierno, ¿verdad?, de estar acá en la mesa, ¿verdad?, para la instalación de la comisión, para la verdad, en nuestro caso, ¿verdad?, de Ayotzinapa. Ayotzinapa, les diré, ¿verdad?, 2014, quizás 23 de septiembre, fue la última vez que miré a mi hijo. Me visitó en casa, platiqué con él, con José Ángel Navarrete González, le dije, hijo, te quiero mucho, Donde quiera que estés, voy a ir por ti. Nunca pensé ni imaginé por qué yo dije esas palabras. Y me fui a trabajar, yo soy un albañil, ¿verdad?, a pocos días, 26 de septiembre del 2014, sucede una agresión tan vil y cobarde e inhumana sobre nuestros jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Por elementos de seguridad de Iguala Guerrero, policías municipales, en presencia del ejército, miembros del ejército de inteligencia, ¿verdad?, observando, solamente observadores de algo que se está cometiendo, algo tan grave, que es balaseando a jóvenes estudiantes, que ellos sabían, hubo presencia de policías federales. Y, señores, no hicieron absolutamente nada para detener esta agresión, porque no era su jurisdicción. ¿Ellos se lavan las manos con eso? Yo creo que cualquier hombre, cualquier ser humano, no importa del país que te encuentres, cuando veas algo... que están abusando de una persona, uno debe de intervenir, debe de ayudar o llamar para poder evitar pues esas acciones, ¿verdad? Señores, desde ese día ha cambiado nuestras vidas. no saben cuánto, cuántas veces he llegado a casa, o hemos llegado a casa, sin querer mirar a nuestra mujer, a nuestro, nuestra familia a los ojos, porque no tenemos el valor, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Otra vez no hay nada? ¿Otra vez el gobierno, en lugar de ayudarnos, obstaculiza la investigación, el gobierno federal? ¿Es lo que recibimos de ese presidente, ex presidente Enrique Peña Nieto, una persona inhumana, definitiva, mente, que solamente obstaculizó la investigación, gobernación principalmente, que tenía en las manos de ayudar y dar con el paradero de nuestros hijos. Osorio Ochoa, reuniones solamente estériles. Regresábamos más acabados de esas reuniones. Policías federales, observando en el Palacio de Justicia, de Iguala Guerrero, ¿verdad? Que estaban llevándose nuestros hijos rumbo a Huitzuc. ¿Y qué hicieron? Hasta el día de hoy, nunca se llamó a eso, o se detuvo a estos dos policías federales para que dijeran quién es el patrón. Mejor lo andamos buscando en el aire, el patrón. Y así se pasó a su tiempo, ese gobierno de Enrique Peña Nieto, que tanto daño nos hizo. Señores, para nosotros la esperanza renace. De verdad, les agradezco como padre y como ser humano esa gran disposición como nuevo gobierno que tienen por llegar a la verdad. Tanto es así que desde el día 26 de septiembre, en la primera reunión con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha habido, ¿verdad?, este trabajo de ir conformando cómo vamos a llegar a la verdad. A mí me dio esperanza conocer al señor Alejandro Estinas, de verdad se lo digo y soy sincero y quiero que en un momento no muy lejano decirle, señores, gracias por devolvernos la otra parte de nuestra vida. Queremos compromisos firmes y serios. Queremos llegar a la verdad. queremos saber a dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos. Agradezco mucho igual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores, por colaborar o por ayudar en la investigación, pero desgraciadamente el ex presidente Enrique Peña Nieto definitivamente nunca le importó el lugar de apoyar la ayuda técnica internacional, simplemente empezó a no darles el lugar que se merecen, el respeto que se debería. y admiro el gran trabajo que hizo el alto comisionado de la ONU, siendo de otro país, vino a demostrarle a este gobierno mexicano de cuántos errores ha cometido en una investigación. Estuviésemos en otro país con un simple error en esta investigación que hizo la Procuradía General de la República, Murillo Karan en este momento estuviera tras las rejas o siendo investigado. Pero aquí todo quedó en la impunidad, todos andan libres. Señores, yo le pido, ¿verdad?, compromiso, seriedad, señor Marcelo Ebrard, lo que esté en sus manos, ¿verdad?, y la CID, pues vayámosle, vayamos amarrando de una vez esos acuerdos o esos compromisos que como Secretario de Relaciones Exteriores, señor, estén en sus manos, que no haya obstáculos, que usted no ponga los obstáculos para que los señores puedan venir a ayudar a encontrar la verdad, que es lo que queremos, no entorpezcamos y hagamos como lo hizo el ex-gobierno, queremos ser como ellos, claro que no, queremos ver esa transformación de verdad que necesitamos los mexicanos, queremos que haya un gobierno que confiemos en ellos y que también podamos respaldarlo cuantas veces sea necesario porque nos ha cumplido, no vamos a ser malagradecidos, respeto al que se merece respeto y señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público igualmente el ex-gobierno siempre batallando que no hay dinero, que no hay recurso, pero si había, si les daban y lo mal invertían y no pedían resultados, pues claro hay que poner algo pero hay que pedir exigir compromisos y resultados, el producto de eso que tú aportas pero si no pedimos nada también pues aquellos no hacen nada de verdad también por medio de usted verdad queremos ese compromiso, no queremos seguir nosotros pues como nos dicen muchos verdad que somos flojos o que somos que ya chocamos son la vida de nuestros hijos y lo dijimos en ese momento con el gobierno en ese tiempo que vamos a dar la vida por ellos queremos la verdad hay una verdad positiva o negativa pero lo hay tratemos de romper esos pactos de silencio que crearon no lo crearon unos tres una de esas policías municipales de Iguala no lo crearon un par de grupitos de guerreros unidos que hasta fueron liberados los meros que dicen que quemaron a nuestros hijos ¿cómo es posible que alguien que cometió supuestamente algo tan grave ya tan libres entonces para mí solamente confirma la gran mentira que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto señores pues les pedimos de todo corazón esa seriedad y resultados para llegar a la verdad de saber a dónde están nuestros muchachos o qué pasó con ellos pues muchas gracias señores por escucharme gracias